Hoy los saludo desde Universum, el museo de la Universidad UNAM de Ciencias. Estamos en Océan y estamos viendo las diferentes exposiciones, así que acompáñenme. Para llegar hasta Universum nos fuimos en Metrobús, nos bajamos en la estación CEU y tomamos un Puma Bus. Era la primera vez que viajábamos en este sistema de transporte y la verdad, muy efectivo. Llegamos finalmente al museo y pues habían varias tarifas, yo compré la que era con entrada al museo y a Océan. La verdad, sí estuvo bien chévere la exposición de Océan, donde mostraban varias especies marinas y también te concientizaban sobre la necesidad de cuidar nuestros océanos y mares. Bueno, a los manatíes les encanta estar en grupo, son animales muy dóciles, pero como son algo feitos, pues la gente no los quiere mucho. Antes vivían aquí en la ciudad, en Xochimil, ¿ustedes sabían? Terminamos nuestro recorrido por Océano y seguimos conociendo el museo, donde nos encontramos con varias infografías con datos curiosos muy interesantes, también con un esqueleto de dinosaurio. Y pues empezamos a subir entre los pisos, donde habían varias temáticas. Entre ellas estaba salud, donde hicimos una vacuna, estuvimos en matemáticas, también estaba química y otras salas. Así que les recomiendo mucho ir a Universum, un museo donde podrás encontrar todo tipo de información relacionada con ciencias y vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!